Este diplomado está dirigido específicamente a público no profesional en ciencias económicas y es un diploma de extensión para asistente administrativo contable. Como se enmarca dentro de las actividades de la EGA es que va dirigido específicamente a público no profesional en ciencias económicas. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo fue el proceso para poner en marcha esta formación? Bien, nosotros desde el año 2015 estamos llevando distintos cursos de formación, capacitación y talleres a público no profesional con esto que es la EGA. Y a partir de estas vinculaciones con el territorio, con distintos actores de la sociedad, con colegios, con instituciones como el CESIS y otros organismos, es que pudimos receptar esta necesidad de una formación sólida, rápida y que permitiera brindar todas las herramientas y competencias que requiere una persona para desarrollarse en lo que tiene que ver con un trabajo de asistente administrativo contable. Es por eso que también viendo esta cuestión de necesidad para poder insertarse en el mercado laboral y de que la oferta brindada por otras instituciones educativas es de elevado costo, es que dijimos, ¿por qué nosotros no podemos brindar una formación de este tipo y hacerla accesible a muchas más personas? Es así que surge esta propuesta. ¿Y cómo se va a estar estructurando el diplomado? Bien, son 15 semanas de cursados, va a estar dándose una clase semanal los días jueves desde las 20 a las 22.30 en las instalaciones del CESIS. Este diplomado se organiza en cuatro módulos. El primer módulo tiene que ver con lo que es comunicación oral y escrita, con la idea de brindarles herramientas básicas para todo lo referido a lograr una buena comunicación, como escribir una carta, como atender el teléfono, como incluso también a la vestimenta que debemos utilizar porque también comunicamos a través de nuestra vestimenta, nuestras acciones. El segundo módulo tiene que ver con todo lo relacionado a herramientas de marketing y tiene como objetivo brindar conocimientos respecto de lo que es la comercialización, las cuestiones básicas de comercialización. Luego tendremos el tercer módulo que tiene que ver con el manejo de planillas de cálculo y el cuarto y último módulo tiene que ver con lo que es todo el proceso administrativo contable. El segundo módulo tiene que ver con lo que es todo el proceso administrativo contable.